¿Qué es la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Nuestra Facultad nace como un instituto en el 66. Yo soy de la segunda tanda del 67. Y en el 79 pasa al Orgullo, que es nuestra casa mayor, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Realmente, los visionarios, como fue el ingeniero Trippi, el ingeniero Marrone, que fue nuestro primer director, y el ingeniero Hunsiger, son los creadores y que hoy por hoy tenemos vivo todavía al ingeniero Trippi, con más de 90 años. En ese momento, ese instituto, ¿qué diferencias tenía con lo que fue después la Facultad? Bueno, que éramos un ramillete de estudiantes y realmente nació con ese aire de familia que lo imprimió, lo impuso así el ingeniero Marrone. Y hoy por hoy yo diría que es la única facultad que sigue manteniendo ese aire de familia gracias a Dios.